Los seis años parados, en medio de un batazón Un ambiente cargado, de una dura emoción Un, dos, tres, dijo el que maneja esto Y comenzó la fusión Palabras que apuntarán, un sonido exordecedor Hay bien parados, disparando dardos Haciendo recos en tu corazón Voy a manipular tus sentidos Vamos a hacerlo Nuestro sillón de odio está cambiando Ya penetró en tu cuerpo mi oración Tus piernas piden movimiento Quieren bailar la ropa Hey, hey, hey Mi ojo No, 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 no Lojó Los ensayos parados en medio de un vacación Un ambiente cargado de una dura emoción Un, dos, tres, igual que maneja esto Y comenzó la función Tu expresión del odio está cambiando Ya me meto en tu cuerpo mi oración Tus piernas piden movimiento Vienen bailando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video